Y ya nos acompaña Sergio Tricio, el jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile. Y está aquí para contarnos qué comportamiento tendrán las bolsas hoy. Y también para comentar, me imagino, Sergio, buen día, el nombramiento de ella, Janet Yellen. Así es, muy buenos días. Muy buenos días. Y sigue bastante presente en la agenda económica financiera de Barack Obama, porque ahora lo que hizo en el día de ayer fue entregarle un caramelito a los mercados que estaban bastante perjudicados por el tema del último tiempo que ha sido la parálisis. Estaban con hipoglicemia, dice. Claro, y necesitaba al parecer una noticia positiva. Y esta llegó a partir del nombramiento de esta nueva presidenta de la FED, que se dice se va a anunciar hoy día en torno a las 2 de la tarde. Y ha sido muy bien percibido por los mercados porque todos ya lo tenían más o menos descontado. Pero lo importante es que esta nueva presidenta, la primera mujer en la historia de la FED, viene a darle continuidad a la política de Ben Bernanke. Es decir, más estímulos y muy preocupada del empleo. Lo cual ha sido uno de los factores preponderantes en toda esta política monetaria de la FED en el último tiempo, que hasta que no se recupere el empleo van a seguir los estímulos ahí. Por lo tanto, esa es una buena noticia en el día de hoy que está beneficiando a los mercados y que tenemos ya en la preabertura de Estados Unidos subiendo, alejándose un poco de este pesimismo que hemos visto en las últimas jornadas a partir de esta parálisis que se mantiene y que no se ve alguna noticia de algún cambio en esa postura. Tengo una pregunta, Sergio, a propósito de este shutdown que ocurrió el lunes, ¿no es verdad? Sí. Empezó el lunes con la mano en el corazón y no sea general después de la batalla. ¿Tú hubieras pensado que a miércoles de la semana siguiente, es decir, hoy, esto iba a continuar? Era muy poco probable. Yo la verdad que en un principio pensé que iba a durar menos tiempo. Ahora, lo que existe en esta oportunidad y que es diferente a otras es que se está también el muñeque político en torno al aumento en el techo del límite de la deuda. Lo que ocurre el 17 de octubre. Lo que ocurre el 17. Entonces, por ese motivo, también igual era esperable que se prolongara esto y quizás lleguemos a esa fecha como plazo final. Por lo tanto, desde ese punto de vista, claro, no es tan tonto pensar que pudiera ocurrir esa situación. Claro. Entonces, por ese motivo, claro. Y lo más probable es que estemos una semana más y quizás un poquito más porque va a llegar esa fecha con todo este muñeque político. Ayer Obama fue muy duro respecto al líder republicano de la Cámara de Representantes que ha sido el principal opositor a esta situación. Por lo tanto, la verdad que está bastante distanciada la situación y, como te decía, la buena noticia es esta nominación de Janet Yellen a la presidencia de la Reserva Federal. Ahora, también tuvimos una buena noticia en el día de ayer, ya que partió la temporada resultado en Estados Unidos. También el foco pasa ya no tanto a la parte económica-política, sino que a los resultados de la empresa. A la utilidad es que eso es lo que finalmente le importa al inversionista. Lo cual partió con el pie derecho. Alcoa ya no es miembro del Dow Jones, pero igual es el referente de que cuando entrega el resultado ellos, da inicio a esta temporada. Por lo tanto, fue una buena noticia y eso también estaría beneficiando a los mercados en el día de hoy. Ahora, cambiando un poco el foco y una noticia muy importante que conocimos ayer, el FMI cambió sus proyecciones de crecimiento para este año y el próximo y rebajó las proyecciones de crecimiento. Pero, más allá de los titulares que se centraron en que rebajó esas proyecciones de crecimiento y que hablaron de, obviamente, si es que Estados Unidos caía en una sensación de pago y iba a afectar mucho a los mercados, que eso es como lo que ya he sabido. Lo importante detrás de las proyecciones del FMI es que hay un reequilibrio en el crecimiento mundial. ¿A qué me refiero con esto? En que ya las economías, o los cuatro pilares del mundo, que son Estados Unidos, Europa, Japón y China, van a comenzar a crecer de una manera más similar, principalmente en los países desarrollados. ¿Por qué? O sea, como que esta desigualdad de esas áreas podría empezar a equipararse un poco. Exactamente. Y eso es bueno. Porque, claro, por un lado, tenemos que el decrecimiento o la desaceleración de China que seguiría para el próximo año, y que fue quizás la principal reducción en el crecimiento, se estaría compensando con el crecimiento de Estados Unidos y Europa, que están mostrando un fuerte impulso hacia el próximo año. Por lo tanto, este reequilibrio seguiría afectando la economía emergente porque, obviamente, eso va a presionar a las tasas de interés al alza también. Pero es una buena noticia porque el mundo va a estar de una manera más símil creciendo y, por lo tanto, eso también es algo positivo. Así que me quedo con esa parte de todo lo que ocurrió con el FMI, que en general rebajó las estimaciones de crecimiento, pero creo que habla bien de cómo vendría el crecimiento hacia los próximos años por un reequilibrio, un embalanciamiento de lo que es el crecimiento a nivel mundial. Así que siempre trato de ver la parte más positiva de las cosas. Es un optimista nato. Claro. Así que viene en el día de hoy por esta nominación de Janet Yellen y también con esta parte más positiva de estas proyecciones del FMI. Muy bien. Así hay que ver la vida. Gracias, Sergio. Así es. Listo. Nos vemos. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.